Dije yo, hacer tamales, yo lo que sé hacer es cocinar droga, no tamales. Y menos porque mi hermana no me quiere ni llevar, prefiero estar 10 años en la cárcel que estar con mi hermano. Hermanos, desde ese día para acá, después de que me querías ser servidor, a mí no me pusieron a acomodar sillas de animal, dos años, en las calles, levantando borrachos y prostitutas. Hombre, limpiándolos, bañándolos, ya todos podridos ahí con las homies, ya todas llenas de granos, limpiándolos, bañándolos. Así empecé yo para ser servidor. Para ser servidor, esa era mi prueba. De ahí a mi retiro, y de mi retiro a formarme. Y para ahora de Dios, todavía sigo yendo a formarme a las dioses. Porque todavía no acabo de aprender. Todos los días aprendo. Dios me llamó un día. Y quise experimentar esa ficción que experimentaban los apóstoles. Y hoy, hermano, tú que estás aquí de pueblo, que nunca has servido en ningún ministerio, que no tienes servicio en ningún ministerio, tú que estás aquí, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor necesita de ti. Hoy tú debes tomar una decisión. No esperes a que te peguen ese ladrillazo. Porque puede ser el ladrillo que te puede levantar o no te puede levantar. Por eso tenemos que ir con aquel que dice que yo soy el par de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta que deben entrar las orejas. Yo soy el buen pastor. Y luego, para más adelante dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11.25. ¿Qué dice? Que Jesús es ¿qué? La resurrección y la vida, hermano y hermana. Mírate nada más, ¿hasta dónde? Nuestro Señor Dios, Jesús, el Padre del Antiguo Testamento, y Jesús en el Nuevo, nos está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí que dice, no morirá y lo resustaré, ¿qué? En los últimos días. Hermano, créete nada. Pueblo que estás aquí, que nunca has estado vinculado en las cosas de Dios, que nomás vienes a abrir sanomar los dominguitos. Ya, tú más de esa manera de pensar, esa ideología, y hazte como habrán. Deja todo y siga al Señor. Y yo te apuesto, oílo bien, te apuesto al cielo con uno, que el Señor no te va a defraudar. ¿Por qué? Porque nomás lo que te está diciendo, yo soy el pan de herida. Fíjate nomás, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta por la que debes entrar. O sea, si no andamos con Él, no entramos a la puerta del cielo. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano. Amén. Hasta arriba. Pero si usted no entra con Jesús, olvídese. ¿Cuántos quieren resucitar y tener vida? Amén. Hasta arriba la mano. O si usted no cree en Jesús, y usted no sigue en Jesús, y no hacemos caso a Dios, entonces no nos vamos a quedar ahí en el fondo del mar. Y no vamos a tener vida. Vamos a tener vida pero en el infierno. Allá chicharramos. Y te lo voy a decir. ¿Usted sabe cuánto duele cuando te golpeas un dedo? Imagínate nomás así. No, 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 no te golpeas el dedo. Dígate bien lo que dicen los grandes teólogos de la iglesia. Imagínate que ni todo, los dolores y los sufrimientos del mundo se comparan al dolor que vas a sufrir en el infierno. ¿Cómo ves? O sea que si te imaginas que te peguen el dedo 500 veces, irás a guardar. Ahora, imagínate que el fuego del infierno es peor que esas 500 mil veces que te peguen el dedo. Imagínate, hermano, si morimos en pecado mortal, si morimos fuera de Dios, si morimos fuera de aquel que es el camino, la verdad y la vida, como servidores, como pueblo. ¿Qué dijo el Evangelio? ¿Qué decían los niños sacerdotes? ¿Que Dios quiere qué? ¿Jesús quiere qué? Que venjamos a Él. Él quiere estar con nosotros, hermanos. Porque Él te quiere dar el pan de vida. Él te quiere dar la luz que no tienes. Él nos quiere que nos metamos por la puerta aquella por donde entra Él. Él quiere cuidarnos como un buen pastor. Él quiere que resucitemos con Él y tengamos vida eterna. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan de 14, 6. Hermano, ¿no es por qué? No hemos visto nada de lo que hace Jesús en nosotros, pero vi en las personas de lo que Dios ha hecho en los demás. Y si eso no te convence, hermano, entonces quiere decir que usted todavía está ciego. Aquí hay muchos hermanos que Dios nos ha levantado. A ver, levante la mano a los que Dios, lo que Jesús ha hecho en sus vidas por ellos. ¿Qué ha hecho en sus vidas, hermana? Nomás su honor no haya dudas, ¿qué nos amanecemos? ¿Su hijo no tiene que ir? Yo, bueno, no tenía documentos. Y no estamos hablando de esas naciones. Estamos hablando de papeles. No tenía documentos y ya se los dieron. La verdad es que no, no creía, no me daba. ¿No qué? No creía, me daba sueño. Me daba sueño, era el diablo que te dormía. Y pues mi mamá gritaba y nada. Y gritaba a tu mamá, mira a mí, hijo, que está loca. Y ahí fue un golpe de pecho, ¿no? Yo soy hijo y ya quedaba de mí. Y ahora no, pero quiero estar. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo cambiar de esa mentalidad que tenía? Es como hablando, mías. Él tiene una mentalidad que nadie se la podía cambiar, ¿verdad? Que ya me voy, que voy para allá. Pero algo le tuvo que cambiar su mentalidad, su ideología a lo que él creía. ¿Qué fue? Como decía él hace rato, escucha que alguien te habla. O sea, escucha que te habla. No, tú eres... Tú eres mío. Cállate para acá, no te agüite. Yo sé que a veces duérmenos en sacote. Y a veces los que están predicando duermen. Y se me han aburrido. Pero yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta por donde debes entrar. Y eso es lo que creemos, hermanos. ¿Quién más? ¿Ustedes no van a qué? ¿Les salvó qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, señor, tómale, 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 por favor. ¿Les salvó su matrimonio? ¿Les salvó su matrimonio? ¿A ustedes dos? O sea, que ya estaba a punto de detonar la bomba. Después de muchos años de casado, ya se iban a divorciar. Se iban a divorciar por el mundo porque el sacramento todavía va hasta que se muera. ¿Y qué les hizo cambiar, de parecer? ¿Rentiro que tuvieron con nosotros aquí, en la cocina? Ahí están oyendo, hermanos. En un retiro les cambió su vida. Para el gole de Dios. ¿Y ya no se quieren divorciar? Pero usted tiene un bebé, ¿verdad? Hasta que la muerde. Usted tiene un hijo, ¿verdad? Tiene un hijo adoptado. Pero usted tiene hijos propios, ¿no? Tres hijos y puede haberse metido a uno adoptado. El de él. Nada más que no vino ahora. Tiene nueve meses. Diecinueve meses. Y lo bautizaron junto con mi hija. El 21 de abril. A las ocho y media seguro iba a ser la vez y nos llegó como el padre como a las once. Ya estábamos durmiéndonos todos y el padre no ha llegado. Hasta que llegó el yo soy. Yo soy la vida. Yo soy la fuerza. Yo soy tu roca. Yo soy tu escudo. Yo soy la luz. Hermano, ¿qué más testimonio puedes ver de que Dios cambia vidas? De los que no están metidos en el caminar de Dios. De los que son pueblo. ¿Qué más esperas, hermano? Que pase tu vida para meterte a un ministerio, para trabajar dentro de tu comunidad. Para ser lector, para ser ministro de Eucaristía, para ser ojera, para ser monaguillo y aunque estemos ni botones. Para estar dentro del polo, porque vamos músicos, cantantes. Aunque no sepas cantar, aquí el Espíritu Santo te llena débil, cantas como mejor que mi brazo y que no te enojo. El chiste que tengas un corazón dispuesto, un corazón lleno de ansiedad y lleno de amar a Dios y él se va a encargar a acomodar todo, hermano y hermana. Pero usted tiene que tener esa decisión. ¿A quién va a seguir? ¿A quién para adelante? De aquí para adelante, lo que ya pasó, ya pasó. De aquí para adelante, ¿a quién vamos a seguir, hermanos y hermanas? Vamos a seguir siguiendo fríos, tibios. Acuérdense que a los tibios Dios los vomita. Dios ocupa de ti, hermano. Tu comunidad ocupa de ti y de mí. Así que pongámonos las pilas y sigamos aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Aquel que es buen pastor, aquel que es la puerta por donde deben limpar las orejas, aquel que es la luz del mundo, aquel que es el pan de vida, aquel que es la vida. El yo soy la vida. ¿Y nosotros somos los qué? No, somos, yo soy la vida. Nosotros somos los hambrientos. ¿Han visto las uvas? Él es el tronco, Él es donde está todo y nosotros somos los qué? Las ramitas. Y si una rama se cae de un tronco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se seca. Y si nosotros nos apartamos de Jesús, nos secamos, hermanos. Familia que estás aquí, pueblo que estás aquí, que no están metidos en las cosas de Dios como muchos de los que estamos aquí. Si usted se aparta de Dios, usted va a ser una familia seca. Si usted se aparta de Dios, usted va a estar fuera de la vida, fuera de la verdad. No va a haber luz. Y menos si no convenimos, pero no comemos el pan de vida, vamos a estar muertos espiritualmente. Por eso, hermano y hermana, hoy es el llamado que el Señor nos hace a través del Evangelio y a través de la Palabra de Dios que dice, yo soy, yo estoy contigo. El Señor quiere cambiar tu vida, hermano. Servidor, pueblo, el Señor nos quiere levantar. El Señor nos quiere tomar de su mano porque quiere que estemos, ¿dónde? ¿junto a quién? ¿junto a quién? Junto a Él. Dios quiere estar junto con nosotros, pero muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos tiempo para estar junto a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque mi enfermedad no me deja. ¿Por qué? Porque los servidores ya son muy hipócritas. ¿Por qué? No, porque el padre regaña mucho. ¿Por qué? Porque el padre duerme. Ay, es que esto, hay que el otro. Si usted va siguiendo el hombre, se va a perder, hermano y hermana. Pero si usted va siguiendo aquel que es el camino, la verdad y la vida, usted va a llegar a la eternidad. ¿Para dónde se quiere ir? ¿Para dónde se quiere ir, hermano? ¿Qué es lo? No, no los oigo convencidos todavía. ¿Qué es lo que se quiere ir, hermano? Porque allá los hijos de la novela y los problemas no te dejan. El partido. ¿Verdad? Hermano, tenemos que estar bien puestos en nuestro corazón y todo nuestro ser en Dios. ¿Qué es lo que se quiere ir? ¿Qué es lo que se quiere ir? ¿Qué es lo que se quiere ir? Todo el día para allá. Todas las personas. Todavía no lo levanten. Levanten la mano todas las personas que hoy quieran recibir un mensaje de Dios. Hasta arriba. Si de veras tú quieres ese mensaje, pasa aquí enfrente. Si de veras tú quieres oír ese mensaje de Dios y hoy tú quieres decir al Señor cuánto lo amas. Y si hoy tú quieres decir al Señor que salen tus heridas, tus tristezas, no tengas miedo, pásale. No le preguntes a tu esposa, oye, paso, pasa porque tú quieres pasar. Con uno que se convierta hay un fiel en el cielo. Una persona que esté dispuesta a escuchar el mensaje de Dios. Y que tenga un corazón dispuesto a amar a Dios hoy en este día. Porque Dios te ama, hermano. Dios quiere lo mejor para ti. Muchas veces no tenemos tiempo para escuchar esa voz. Esa voz que te dice, yo soy la fuerza. Yo soy tu roca. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo soy el pan vivo abandado del cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que venga a mí no morirá. Hermano, el Señor, así dice el Señor, cuando terminen los 70 años concebidos a Babilonia, yo me ocuparé de ustedes y cumpliré la promesa de traerlos de nuevo a este lugar. Porque solo yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia. Pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Entonces, cuando me invoquen y supliquen, cuando me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Yo me dejaré hallar por ustedes, oráculo del Señor, y cambiaré su suerte. Los reuniré de todos los países y de todos los lugares, por los que los dispersé, oráculo del Señor, y los traeré de nuevo a este lugar, de donde los desterré. Palabra de Dios. Hermano, hoy el Señor te dio su mensaje. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo lo que Él tiene para ti. Y si no estás contento con eso, Él también viene a liberarte. Y Él también viene a través de su palabra de decirte cuánto te ama y qué es lo que quiere para ti y para mí. Y te dice así, tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los límites de la tierra, a quien llamé de sus extremos, y a quien dije, tú eres mi siervo, yo te he elegido, no te he rechazado, no temas, pues yo estoy contigo, no te angusties, pues yo soy tu Dios, yo te fortalezco y te ayudo, y te sostengo en mi brazo victorioso. Palabra de Dios. Hermano, ese yo soy, del Antiguo Testamento, ese mismo Jesús, del Antiguo Testamento. Ese Jesús que murió en la cruz por ti y por mí. Ese Jesús que derramó su última gota de sangre, para que tú y yo tuviéramos vida. En una discusión sobre su identidad, dos veces Jesús dice simplemente yo soy, empleando las mismas palabras con las que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Los líderes judíos, en lugar de aceptar la revelación de Jesús, sobre sí mismo, se escandalizaron, porque se estaba igualando con Dios. Profundiza, hermano, en este momento, profundiza en cada nombre simbólico de que se da a sí mismo Jesús. ¿Qué respuesta despierta en ti cada uno medita la identidad de Jesús cuando se reveló como ya ve, yo soy? En este momento, indicando que es uno con Dios, para sentir la fuerza de estas afirmaciones, tenemos que leer de tu renomio 32, 29, Isaías 43, 11, 14 y sobre todo Juan 1, 1. Juan 1, 1 nos dice hermano, y nos lo confirma, el evangelista Juan, al principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo. Dios, de cuanto llegó a existir, en ella está la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sufocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, no era él la luz, sino testigo de la luz, la palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecha por ella, no la reconoció, vino a los suyos, pero a los suyos no la recibieron. A cuanto la recibieron y todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad de ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni por lo que el hombre desee, sino que nacen de Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio proclamando. Este es aquel de quien yo dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y que está en el Senado del Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Hermano, la palabra es Jesús. Es el pan vivo bajado del cielo. El Dios soy la luz del mundo. El Dios soy la puerta por donde me entran las orejas. El Dios soy la vida. El Dios soy el camino, la verdad y la vida. El Dios soy el buen pastor. Es el mismo Jesús. Es ya bien de los ejércitos de aquellos tiempos. El que me vea a mí, vea al Padre. Hermano, hoy Jesús nos ha llamado a cada uno por nuestros nombres. Ahora eres tú el que tiene que decidir si lo quieres seguir verdaderamente. No importa lo que vengas, como vengas, donde vengas, lo que hayas hecho. No importa si no sabes leer, si no sabes escribir, si no sabes leer la palabra. No importa. Porque Jesús llamó pescadores, personas que no conocían ninguna letra, personas instruidas, personas que corraban impuestos. Jesús llamó a todos lados. Jesús llamó a mucha gente. Pero solamente escogió a doce. Y esos doce transformaron nuestras vidas a través del Evangelio de Jesús. Por esos doce conocimos la palabra. O por esos doce sabemos lo que Jesús habló. Por esos doce Jesús nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y nos dice, yo soy tu fuerza. No te agustes, yo estoy contigo que soy tu Dios. No te agustes, yo estoy contigo que soy tu Dios. No te agustes, yo estoy contigo que soy tu Dios. Pero Él nunca se va a gastar. hermanos y amadas. Nosotros no vamos de Él. Y nos soportamos de Ese amor. Porque Él te ama. Él los ama. Él los ama intensamente y incondicionalmente. O le levanta tus ojos y vela como se amará. Nadie te ama como yo Por amor Él fue crucificado en la cruz Por amor a ti Por amor a mí Nadie te ama Para salvarnos de la muerte eterna Él tuvo que morir Y todo aquel que quede ruido Podía decir la palabra de Dios Siente nadie eterna Nadie te ama Todo aquel que cree en mis palabras Como yo A las cosas grandes que yo Dice el Señor Él dijo yo Hoy el Señor me dice Cuanto te amo hermano Como pueblo y como servidor Hoy el Señor nos habló claramente A cada uno de nosotros Y nos dice que no tengamos miedo Que aunque tengamos angustias Aunque no tengamos fuerza Él es nuestra fuerza Y Él está con nosotros Y que Él solamente sabe Los planes que tiene para ti y para mí Que no tiene planes malos Sino planes Buenos Que se acabará la gracia Que se acabará la gracia Que la gracia Es nuestra fuerza En nuestra fuerza